¡Suscríbete al canal! Recuerda, mujer querida, mujer querida, que me juraste tu amor y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida. Hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos que los dimos junto al mar. Y no me ha podido enviar aquella noche de grande roche entre la zona y el cocotá. Bajo las luces de las estrellas, eras tan bella y tan sensual. Y aquella boca que fue tan loca y a la que nunca podré olvidar. Y aquí hay, podré olvidar. Y aquí hay, podré olvidar. Aquella noche de gran derroche, entre la zona y el cocotá. Bajo las luces de las estrellas, eras tan bella y tan sensual. Y aquella boca que fue tan loca y a la que nunca podré olvidar. Y aquí hay, podré olvidar. Y aquí hay, podré olvidar.